Andorra la Bella cuenta desde hoy con un nuevo conjunto escultórico de Jaume Aplensa. El escultor catalán ha inaugurado su obra Set Poetas, formada por siete figuras de entre dos y tres metros, que de noche alternan sus colores para ilustrar un diálogo entre los poetas. Bueno, desde siempre he trabajado sobre la idea del poeta y la poesía. Soy un fanático de la poesía y creo que es el gran alimento de nuestra sociedad y de nuestra vida. Es como el gran lugar donde siempre podemos volver. En este caso, yo creo que tal vez por esta compresión que hace el valle, esta posición tan bella que tiene Andorra, me parecía que era como el cuerpo que nos comprime el alma y que el alma quiere levantarse y subir y ascender. Y me ha parecido un lugar muy adecuado crear estas piezas que obligan a la gente a mirar hacia arriba. Este conjunto escultórico ubicado en la plaza Lidia Armangol ha sido posible gracias a Banca Privada de Andorra, que ha cedido la obra al ayuntamiento para que los ciudadanos disfruten de ella. La relación entre Banca Privada de Andorra y Jaume Aplensa se remonta a hace años. La verdad es que hace 15 años que colaboramos con Jaume, que seguimos su obra, su trayectoria, y el reconocimiento internacional del artista es lo que más nos ha motivado a venir trabajando con él para el desarrollo de un proyecto de estas características de obra pública en Andorra. Con esta obra Andorra la Bella lleva el arte a la calle para que cada uno haga una interpretación personal de los set poetas.